Comenzando por las caminas Vana desde arriba, creciendo en forma circular Empezando a caminar Repitiendo algunas veces tus palabras Y esperando en su lugar Aprendimos a volar Si eso yo te sigo todas partes A veces yo no puedo, pero quiero agradezco La alegría que me das Si eso yo te sigo todas partes A veces yo no puedo, aunque lo deseo Pero yo te quiero de verdad A veces yo no puedo, aunque lo deseo A veces yo no puedo, aunque lo deseo Sobre tierra que embarraba un recuerdo Comprendimos el señal La única verdad Convirtiendo lo que nos pegaste en un circuito Asfixiando la pared Pudimos ver la realidad Si eso yo te sigo todas partes A veces yo no puedo, pero quiero A veces yo no puedo, aunque lo deseo Pero yo te quiero de verdad Señalando todo lo estampado desde arriba Creciendo en forma circular Logramos mostrar la realidad Repitiendo algunas veces tus palabras Asfixiando la pared A veces yo no puedo, pero quiero agradezco La alegría que me das Si eso yo te sigo todas partes A veces yo no puedo, aunque lo deseo Pero yo te quiero de verdad Miro para el cielo, me mira la gente Para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente La pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí La vida es así Y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza Y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante El tonómetro corre de 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero Persigo el balón con las manos En el corazón, me asustado Me mira al portero Las manos al sol y en infierno No impacto certero Sube la mano y grita gol 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 Cali el bandit No es mi culpa que yo juegue más 4-5-6-4-5-6-4-5-6-4-5-6-4-6-4-6-6-6-5-6-6-6-6-7-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 Oh, 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 sube la mano y grita Oh, 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 sube la mano y grita Miro para el cielo, miro para la gente, para el yo yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita, te toca, las pierdo me rompe Lo que no me ordena, que si, la vida es así, si voy a morir, moriré a la primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida que pasa No pienso perder en mi casa, yo corro adelante, el cronómetro corre del 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero, yo quiero ganar y a la gente se puede gritar ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Argentino! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal!